El debate Radio Show Ya para nosotros concluir en el día de hoy la programación del día de hoy no nos podemos ir de aquí sin que Don Félix sepa otro dato más porque hay datos hay datos hay datos pero este que yo le voy a presentar a Félix es un dato insólito entonces es lo que me hace preguntar a mí ¿dónde es que aparece tanto dinero? miren la Junta Central Electoral para la nueva cédula se va a invertir 2.081.674.983 en esta nueva cédula se le va a estar agregando un chip a la nueva cédula hay una inversión de más de 2.000 millones de pesos el documento dice de la siguiente manera desde el inicio del año 2024 la Junta Central Electoral ha estado inmensa en un proceso de licitación internacional para contratar la empresa que expedirá más de 8 millones de cédulas de identidad electoral un documento de policarbonato donde se promete incorporar un chip electrónico e importantes medidas de seguridad a un costo de 2.081.674.980 pesos a ejecutarse entre el año 2024 y el 2025 aunque se han barajado dos fechas de inicio de la renovación que fue el 17 de agosto y el 26 de octubre lo cierto es que el organismo electoral indicó que se informará oportunamente sobre cuando arranca el proceso por lo pronto para este 25 de junio se convocó a la recepción de las propuestas técnicas y económicas de los oferentes actos públicos que contará con un notario y se llevará a cabo a las 10 de la mañana en el salón de secciones del comité de compras y contrataciones de la junta central electoral el 6 de agosto a las 10 de la mañana será la apertura de la propuesta económica mientras la adjudicación del contrato se llevará a cabo el 13 de agosto la renovación contempla 7.2 millones de cédulas de identidad y electoral y 800 mil unidades de cédula de cédula de identidad para extranjeros menores de 18 años y policías que no votan además la empresa deberá transmitir anualmente a partir del segundo año de operación o por 9 años adicionales 900 mil cédulas de identidad y electoral y otras 100 mil solo de identidad sigue diciendo el documento lo oferente deberá garantizar el suministro oportuno de los equipos materiales y servicios necesarios para el cumplimiento de la sustitución de la cédula de los dominicanos tanto la cédula de identidad electoral como la de identidad para idénticas salvo salvo el color del fondo del policarbonato para poder diferenciarla debe ofertarse un color diferente para cada una de acuerdo al pliego de condiciones de la junta el objetivo es actualizar la información personal y biométrica del ciudadano en el sistema de cédulación y garantizar la autenticidad y seguridad del documento de identidad para prevenir fraudes y falsificaciones electorales don felix y yo me pregunto y todo eso cuaito don felix donde está veo que hay algo que me ha gustado creo que mi cédula va a valer dinero quiere decir que yo podría empeñarla o algo conseguir algún dinerito con ella como así don felix pero es que oígame dos mil en la votación usted lo consigue ochenta y un millón de pesos invertirlo en cédula es que va a tener algún valor no 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 lo bueno de la cédula es que ya no ya no se vence no ya no va a tener fecha de vencimiento porque la de nosotros tiene fecha de vencimiento ahora mismo pero la mía tiene 24 de septiembre nos pusieron un bobo como así ellos tenían tiempo buscando la manera de ponerle un chip a la cédula y aparentemente el pueblo dominicano está contento con esa medida porque no he visto a nadie ¿y por qué te estás en contra? es que ¿cuál sería la de ventana? ¿cuál sería la de ventana? Roberto si yo estoy con mi cédula arriba y cojo para una isla allá saben donde yo estoy pero pero Roberto pero es que tú eres tú eres privado tu privacidad nadie puede interrumpirte entonces usted la deja en la casa si lleva una copia pero ¿sabes lo que me gusta? porque lo que yo tengo que saber es mi numeración la cédula una caballada 037 y yo le doy mi numeración y ya está bien está bien recuerda que querían injertarle un chip a cada persona pero eso viene eso viene porque eso es bíblico eso viene pero 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 parte de lo que dice la gente es que lo bueno de la cédula es que el chip lo va a tener la cédula no eres tú de manera personal ¿qué decía don Félix? sí pero exactamente esa es la primera prueba la segunda prueba es injertarlo Roberto no estoy oígame ya eso está aprobado sigue con Félix eso está aprobado pero yo no estoy de acuerdo sí pero está bien eso tiene un chip pero eso eso es una tarjeta pero aquí eso pero ya va es un chip y mi documento también lo que pasa es que la gente lo que pasa es que la gente de todo lo que quiere poner la política eso es un chip no estamos hablando de política la modernidad mire y la tarjeta suya dorada la modernidad la tarjeta suya dorada está llena la modernidad yo siempre prefiero el sistema análogo oye si usted porque pues ahí sepa el campo si usted tuviera el sistema de la cédula oye si usted tuviera la cédula y le dice Félix usted le va a dar la pensión el monogram le van a mandar la vainita ponle el chile ese ponle el chile ese ponle el chile ese por eso es usted ve como usted está con los ojos señores eso tiene su consecuencia y eso Félix es que tiene su consecuencia allí lo bueno es que yo creo que este canal este canal va a durar 50 o 100 años más aquí y vamos a estar aquí ok vamos a estar aquí lo que pasa con Félix lo va con Félix que resistente al cambio y ya es que ya está gracias por haber estado con nosotros en el debate radio show hola amigos que tal paso por aquí para pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal JG Digital TV hágalo ahora suscríbase youtube facebook instagram tiktok JG Digital TV si hombre suscríbete la iglesia cristiana casa de dios centro de refugio te invita a la celebración de su decimotercer aniversario 13 años dándole la gloria al señor en las alabanzas y adoración agrupación casa de dios ariel lópez agrupación sonido de gracia en el mensaje de la palabra de dios la pastora alexandra soto por eso es que los hombres y las mujeres de dios podemos hablar la palabra con toda precisión domingo 23 de junio 2024 5 de la tarde en la cancha proyecto montemar frente a la fortaleza más información 809 256 3193 invitan los pastores pedro julio mesa y felicia vázquez ven y celebremos juntos 13 años de victoria organiza Ana Rebeca Mesa en farmacia ya se ve lo primero es servirte después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos medicamentos originales con la mejor calidad visítanos en la calle 5 número 14 en los bordas Puerto Plata República Dominicana servicio a domicilio llamando al 829 dos cincuenta y tres cero cero setenta y cuatro y al 829 ocho sesenta y cuatro nueve tres veinticinco laboramos de lunes a sábado de siete treinta de la mañana a nueve de la noche los domingos y días feriados de siete treinta de la mañana a ocho de la noche farmacia ya se ve somos calidad y seguridad en nuestros servicios el debate radio show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!